Bueno, yo quiero invitarlos a que hagamos el siguiente ejercicio. ¿Recuerdan cuando tenían 7 años? Bueno, entonces saquen su teléfono y les voy a dar unas instrucciones. Vamos a recordar qué soñábamos en ese momento. Saquen su teléfono y vamos a abrir el navegador, cualquiera que prefieran. Por favor, alcanzan a ver esa dirección, si no yo se las dicto. Tiny, T-I-N-Y-U-R-L punto com slash T-E-D-X-A. No se preocupen que tenemos tiempo. Aquí lo más importante es que si a alguno no le llegara a funcionar porque tiene que hacer una actualización en su teléfono o algo, lo pueden hacer después del evento otra vez porque la dirección va a permanecer en la página de TEDxMujeresBogotá. Les va a aparecer, cuando hagan eso, la cámara de Facebook y apenas les salga van a activar el modo selfie. O sea, en la camarita se van a poner hasta que se vean ustedes. Y les va a aparecer la nube donde van a escribir ese sueño que tenían. Cuando miren así, les aparece una nube y van a escribir ahí, hacen clic y ponen ese sueño. Y luego ponen don, para que les aparezca. Y luego pueden poner, clic en la cámara para tomar la foto y luego grabarla. Ojalá lo logren ahorita, pero si no lo lograran, porque acá estamos muchos y la capacidad de procesamiento es buena, pero no estamos todavía donde el futuro quiere que estemos. ¿Bien? Y vamos a compartir ese sueño que teníamos. Y lo vamos a taggear con el hashtag de TEDxMujeresBogotá, que es hashtag Poder2018 y hashtag TEDxBM. ¿Por qué vamos a hablar del poder que tiene ser capaz de soñar? ¿Listos? ¿Quién ya escribió por ahí su sueño? ¿Vamos? Ya empiezo a ver gente tomándose las fotos. ¿Listos? Por ahí oigo que hay unos, los que no alcancen lo hacen después. ¿Y saben qué los quiero invitar? A que además inviten a sus amigos y amigas a escribir sus sueños. Porque yo he de confesar que desde chiquita he sido muy nerd. Me fascina aprender, me fascinaba leer, estudiar, siempre conversaciones con mi mamá, con mi abuela. Era una delicia. Porque me imaginaba lo que podía llegar a hacer teniendo el conocimiento para cambiar el mundo. Y en vacaciones mi mejor plan era ir a un colegio que había fundado mi tía en Cali, mi tía Rosario, como yo. Y iba a Cali, el calendario era opuesto al de mi colegio normal. Entonces me ponía el uniforme de mi prima e iba a colegio. Eso sonaba un poco raro. Pues no creo que todos los niños en vacaciones esperaran ir otra vez a otro colegio. Y mi tía me daba un espacio infinito para seguir aprendiendo. Incluso en vacaciones. Era un poco rara. Y un día domingo recibimos una llamada. En esa llamada se nos avisaba que mi tía había muerto en un accidente de carro. No había palabras. La vida nos cambió. Pero en ese momento, a los 11 años, entendí que lo que uno no hace hoy, no puede estar seguro de hacer que suceda mañana. La única manera en que podemos vivir infinitamente, o por lo menos por muchos años, es dejar una huella cada día. Yo soñaba con ser presidente. Pero siendo un nerd, no era la más popular de todas. Tenía muy buenas amigas, eso sí. Pero así como para levantar votos en una campaña, no era tan fácil. En mi casa, en cambio, creían mucho en mí. Mi abuela, para el ejemplo, alguna vez para una campaña que iba a ser para el Consejo Estudiantil, me hizo esta pancarta. Evidentemente, no era la más objetiva, como pueden notar. Pero, de alguna manera, me daba el impulso para seguir hacia adelante pensando que sí iba a ser posible algo de ese estilo. Lo que más me gustó cuando hice esa campaña fue lo interesante que era ser capaz de imaginarse las necesidades de aquellas personas que uno iba a representar. Y cómo después, porque fui elegida, que conste, cómo iba a ejecutarlo, cómo respondíamos a eso que era la promesa que habíamos hecho. Las reglas de mi casa, de educación, no eran muy tradicionales. Y por ahí hay gente a la que le consta que era una casa que funcionaba un poco diferente. Mi mamá y mi abuela, mis hermanas, teníamos una dinámica que no era la más típica. Mi colegio tampoco era el más tradicional. Y todo eso, de alguna manera, me fue impulsando. Voy a darles un ejemplo de las reglas de funcionamiento de educación de mi casa. Mi mamá decía que todo permiso que yo le pidiera podía hacerlo, con una sola condición. Si yo creía que al día siguiente esa noticia podía salir en la primera página de un periódico. Imagínense lo raro que sonaba cuando a mis compañeras de colegio, las mamás les trataban de controlar en la adolescencia los permisos. Y en cambio mi mamá trataba de que yo aprendiera autorregulación. Eso ya de por sí era raro. Y evidentemente, creo que me di menos permisos de los que le dieron a muchas de mis amigas. Pues, empezando mi vida profesional, tuve grandes oportunidades. Y tuve una oportunidad preciosa porque pude empezar trabajando en temas de participación ciudadana con comunidades. Y tuve la gran fortuna de encontrarme con un grupo de empresarios que querían construir una visión de país en la que el juego limpio y la reconstrucción del tejido social de confianza era la prioridad. Era el mostrar que sí se puede jugar limpio. Que sí se puede pensar en el largo plazo y trabajar en el corto haciendo que las cosas sucedan. De ahí pasé a trabajar en temas de anticorrupción. Y bueno, también me dediqué a hacer que las cosas sucedieran. Como tenía tanto gusto por aprender, pues, tenía el reto de hacer que las cosas sucedieran realmente y aplicar rápidamente lo aprendido. Obviamente, esa primera parte de mi carrera profesional tuvo otra cosa muy interesante. Y es que el eje central era democracia participativa. Por lo tanto, yo seguía sintiendo que esa ruta sí me llevaría a ser líder de un gobierno que había sido mi sueño y que en ese momento seguía siendo mi sueño. Tuve, además, la fortuna de encontrarme con unos mentores inmejorables. Personas que eran capaces de defender su visión de país, de defender aquello por lo que trabajaban, de generar soluciones en salud o en ingeniería. Y entendí el valor que tiene el tener mentores que no importa cómo piensen, no importa cómo vean el mundo, pero que definitivamente sean ejecutores y tengan la generosidad para ayudarlo a uno a crecer. Hoy, algunos ya no están, pero aquellos que siguen vivos me siguen dando valiosos consejos. Trabajé en temas de participación ciudadana, de anticorrupción, de publicidad política, poniéndome el reto de dejar de ser ladrilluda como politóloga. Trabajé en temas con comunidades y luego la vida me fue retando más. Cuando en 2006 el país empezó a cambiar, decidí ayudar a aterrizar inversionistas que le apostaban a nuestro país. Y eso me requirió aprender de otras industrias, banca y finanzas, infraestructura, operaciones, fusiones y adquisiciones, siempre retada por aprender, lo cual no me era mucho sacrificio porque me fascina aprender, como pueden notar, pero definitivamente retada por entender cómo liderar equipos, cómo construir visiones comunes entre aquellos equipos y cómo lograr llevar a cabo la identificación de esos problemas para poder plantear estrategias que permitieran llevar a cabo soluciones reales. Hoy en día, dado que cada vez me voy moviendo igual de temas y a una frontera mayor, sigue siendo un reto el cómo lograr o construir una visión común en un equipo de trabajo para hacer que se ejecute a la perfección en el día a día y que el impacto que ésta tiene no deje de suceder. Las mujeres de mi familia siempre han sido un gran impacto en mi vida y he tenido un ejemplo de mi mamá, de mi abuela, de mis tías, de mis dos hermanas. Hoy en día también de mi sobrina. Y todo esto sumado a los mentores que tuve, me ha enseñado que definir a quién tener en tu vida es un valor agregado, saber de quién rodearte, saber de quién querer aprender. Mi coach dice que no somos perfectos, pero somos perfectibles. Es decir que todos los días podemos trabajar por ser mejores. Y la única forma de lograrlo es tener a aquellos que te rodean siendo mejores que tú en algo. Más alegres, más disciplinados, más curiosos, mejores personas, más generosos, más divertidos. Y ha sido así como definitivamente me he mantenido retada, buscando siempre un poco obsesivamente personas talentosas, pero también personas con un nivel de autoexigencia enorme. Y es así como a pesar de que yo no me formé en el mundo de la tecnología inicialmente, siempre utilicé herramientas de tecnología para solucionar los problemas que tenía en los trabajos en los que estaba. Construimos una red de ciudadanos y empresarios para trabajar en participación ciudadana en la implementación de las herramientas de la Constitución del 91. Logramos articular una red de más de 45 mil colombianos unidos en la lucha contra la corrupción. Y de esa manera empezamos también a entender patrones, cómo usar la tecnología para entender patrones que podrían evitar problemas o podrían evitar corrupción. La vida me fue llevando y en el 2006, cuando el país ya era diferente, como les contaba, salí al mundo privado, me dediqué a acompañar empresas que aterrizaban y que le apostaban a esa Colombia que yo quería. Y un día me dejé conquistar absolutamente por una empresa de tecnología y me fui a trabajar con ellos. Esta empresa tenía una cosa fascinante y era la oportunidad que me daba para sumar talento colombiano a una operación global que sucedía desde Silicon Valley. No me fasciné solamente por la tecnología per se, porque la tecnología sin un uso y sin hacer nada puede fascinarlo a uno, pero lo que realmente me hizo rendirme a sus pies fue la capacidad para solucionar problemas a gran escala. La posibilidad de multiplicar las soluciones que teníamos en lugares pequeños para aplicarlas en otros lugares del planeta, donde esos problemas podían suceder de manera afín. Y definitivamente me fui metiendo en este mundo con una pregunta muy importante y es, las tecnologías están cambiando y nos están haciendo cambiar. Nuestra interacción con las máquinas es inevitable. Yo no creo que nos vayan a reemplazar las máquinas, creo que vamos a tener que entrenarnos para aprender a colaborar con ellas. Y es en esta colaboración donde lo que nos va a hacer sobrevivir como humanos es aquello en lo que somos más humanos. Es el factor humanista el que nos va a permitir hacerlo. Este impacto y esta posibilidad nos requiere cambiar la forma en que educamos y entrenamos para el trabajo, la forma en que definimos los roles y los empleos, pero especialmente la forma en que educamos a las nuevas generaciones. Mi apuesta personal es por nuestras niñas. Porque hoy competimos en un mundo global. Hoy competimos en un mundo global. Si hoy no les enseñamos a amar aprender, a amar usar tecnologías para solucionar problemas, pero adicionalmente a sentirse capaces de intervenir en el futuro y en las realidades de su entorno inmediato, las estamos dejando atrás. Es por esto que yo tuve grandes experiencias y las he tenido. Si yo tuviera que darles tres consejos de aquello que me ha permitido tener una vida de la cual día a día me siento orgullosa, les invitaría a cada una a hacerse tres preguntas y luego un reto. Primero, ¿qué están haciendo hoy, cada día, por construir la familia, la comunidad y el país con el que sueñan? La segunda pregunta, ¿cómo están aprendiendo cosas nuevas? ¿Cómo nos están quedando atrás de lo que está sucediendo? Y finalmente, ¿qué tan capaces y preparados están cada uno de ustedes para adaptarse a estas nuevas realidades? Hago una aclaración. Ese día, de esa última imagen, yo, era un avatar, estaba llamando a mi esposo por videoconferencia de WhatsApp. Primero lo sorprendió mucho. Pero esa es la realidad en la que estamos empezando a vivir. No tenemos que perder la capacidad de sorprendernos, pero sí la de adaptarnos. Así es que yo he tenido este empujón enorme que me ha permitido, no necesariamente y ya, como notarán la ruta cambió, no ser presidente, no tener un cargo para tener el impacto, pero no perder el objetivo diario de impactar a estas comunidades. Quiero otra vez invitarlos a que abran su celular. Si tuvieran un superpoder que les permitiera a cada uno de ustedes solucionar un problema, ¿por dónde comenzarían en los próximos 30 días? Y les invito a hacer ese compromiso público de la misma manera. Link, esta dirección es nueva, lo pueden escribir también después, pero les invito, porque siempre que uno rinde cuentas frente a otros, frente a los que lo rodean, de aquello que sueña, es más fácil llegar allá. Muchas gracias.